Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai, por si no me conocen, y el día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en Kayle Jenner. Esa chica que ha deslumbrado todas las redes sociales con sus voluptuosos labios, de repente. Así que yo les traigo un maquillaje que es súper bonito, es así como para el día, súper favorecedor, facilísimo. Si no es por las pestañas postizas, lo usaría yo para el diario. Y así que si quieres ver este tutorial, sigue mirando el video. Ok, como siempre, vamos a empezar con una prebase de sombras en todo nuestro párpado. Voy a tomar una sombra café clarito y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Ahora, con una sombra más oscurita, voy a enmarcar la cuenca del ojo. Voy a tomar una sombra vainilla mate y la voy a aplicar en el arco de la ceja y también al principio de mi lagrimal. Ahora voy a tomar una sombra negra y voy a empezar a trazar un delineado con ella. Este delineado lo voy a hacer rasgado y con una colita bastante larga. Ahora, con una brochita, vamos a empezar a difuminar un poquito nuestro delineado. Y como ven, voy a aplicar pestañas postizas, pero nada más como la esquinita de afuera. Mientras se seca nuestra pega de pestañas, voy a tomar la misma sombra negra y voy a delinear todas las pestañas inferiores. Es muy importante difuminar bien la parte de abajo para que no se vea como una línea muy dura y se vea todo feo. Voy a tomar una sombra vainilla aún más clara que la anterior y la voy a colocar en mi lagrimal. Rizamos las pestañas Y aplicamos máscara de pestañas en pestañas superiores e inferiores, pero en serio bastantes. Tenemos que tener unas pestañas muy dramáticas. Voy a tomar un delineador beige y voy a delinear mi línea del agua. Y con la misma sombra que utilicé en el lagrimal, voy a iluminar aún más el arco de la ceja. Voy a tomar una sombra para rellenar mis cejas y quiero que queden bastante marcadas y pobladas. Ahora vamos con los labios. Voy a tomar un delineador de labios rosadito, pero como marroncito y voy a delinear un poquito por fuera todo mi labio. Ahora voy a trazar las líneas en mis labios para que se vean más abultados. Vamos a aplicar un labial nude que sea un poquito más claro que el delineador que utilizamos. Y en el centro del labio voy a estar utilizando otro color nude, pero aún más claro, como para dar más volumen al centro de los labios. Y ahora voy a iluminar el arco de cupido con una sombra vainilla. Y listo, ya tenemos unos labios súper voluptuosos y un maquillaje igual al de Kylie Jenner. Y bueno chicas, este fue todo el video. Espero que les gustara. Si les gustó dale dedito arriba, compártelo por todas tus redes sociales y aquí abajo en la caja de comentarios puedes escribirme cualquier sugerencia, petición, comentario lleno de amor. Y si no te has suscrito a mi canal, te puedes suscribir también, es gratis. Le das aquí a un botoncito abajo que dice subscribe o suscribirse. Y en la caja de información te dejo todos los links a mis redes sociales, incluyendo en el blog que te dejo el post de este maquillaje con todos los productos que utilicé. Así que yo te mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao. Ya te digo ahorita cuando le tenga que dar enfocar. A ver. Dale a la palanquita. Mamá, no ves. La palanquita. No, no, la del trípode. La palanquita del trípode. Ahí. No, no, no. Ahí. Ahora pasa por debajo del cable del micrófono. ¿Y ya? Sí, y cerra la puerta, por favor. Necesito un asistente.